que hay ocho extraditados por Petro. ¿Cuáles son? Ay, doctor Fernando. Ayer, en medio de todo este proceso, porque esto parece todavía proceso de empalme, vimos la noticia de cómo salían desde la presidencia a celebrar o a tratar de darnos a entender que este gobierno sí está extraditando gente. Y se dio a conocer, obviamente, a propósito, la extradición de ocho sujetos que he revisado los perfiles de ellos. Algunos de ellos pertenecen a la oficina de Envigado. Otros son personas señaladas de narcotráfico. Todos son narcotraficantes, de hecho, para ser claros, todos son narcotraficantes señalados de narcotráfico. Y a estos se les va a extraditar. Entonces decían, vea, pues, Petro, no es cierto que Petro vaya a acabar con la extradición. Vea que la está ejecutando. Y se cree en el cuento. No, lo que pasa es que no hay una norma, doctor Fernando. Petro no ha denunciado el tratado de extradición que tenemos con los Estados Unidos. Y por lo mismo tiene que proceder, ¿no? A él le llegan para la firma y pues tiene que proceder de conformidad. La norma lo obliga. Eran procesos de extradición que venían, que venían de antiguo. Claro, así es, así es. Así es. Entonces, ahora simplemente se están firmando y probablemente la Corte Suprema ya dijo que sí a esos ocho extraditados. Así es. De la Corte Suprema llegan al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia pasan a la presidencia. Le preguntaron al Ministro de Justicia por el caso del hermano de la Senadora Piedad Córdoba. Él ha dicho que no ha llegado a Casa de Nariño, al despacho del presidente, no ha llegado el documento de extradición del mencionado personaje. Eso llega primero al Ministerio del Interior. Pasa por la Corte Suprema de Justicia que tiene que verificar unos elementos puramente formales. Si hay tratado de extradición vigente, si va a ser juzgado y condenado eventualmente por penas que no estén prohibidos en la legislación colombiana. Esos temas. Y entonces, una vez que los verifica, lo pasa al Ministerio del Interior, que firma la extradición y se la pasa al presidente de la República ya lista para su firma. De manera que no sé en qué punto está la extradición de esos ocho narcotraficantes que están pendientes. Estos ya fueron firmados por el presidente Petro el día de ayer y ya seguramente en las próximas horas estarán montados en un avión de la DEA rumbo a los Estados Unidos. Lo que quiere el presidente cambiar respecto de los temas de extradición no es simplemente a punta de anuncios, aunque algunos periodistas están creyendo que es porque el presidente dice una cosa pero hace otra. No, ahí están equivocados. El presidente hace y dice, y por ahora no puede hacer nada distinto con la extradición porque las normas están y tiene que acatarlas.